El libro de los números En aquellos días María y Aarón hablaron contra Moisés a causa la mujer Cusita que había tomado por esposa. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? El Señor lo oyó, Moisés era el hombre más sufrido del mundo. El Señor habló de repente a Moisés, a Aarón y María. Salí los tres hacia la tienda del encuentro y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y María. Ellos se adelantaron y el Señor dijo, escuchad mis palabras. Cuando hay entre vosotros un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sus sueños. No, así a mi siervo Moisés, el mal fiel de todos mis siervos, a él le hablo cara a cara, en presencia y no adivinando. Contempla la figura del Señor, ¿cómo os habéis atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Al apartarse de la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida como nieve. Aarón se volvió y la vio con toda la piel descolorida. Entonces Aarón dijo a Moisés, perdón Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No la dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la carne comida. Moisés suplicó al Señor, por favor, cúrala. Palabra de Dios Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, cree en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Del Santo Evangelio según San Mateo Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos viéndole andar sobre el agua se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti, andando sobre el agua. Él le dijo, Ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, Que poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, Realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y trajeron, donde él a todos los enfermos, le pedían tocar siquiera la ola de su manto, y cuantos la tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor La buena nueva de tu Hijo puede cambiar el mundo entero. Te pedimos hoy aquella fe profunda en el Evangelio que experimentó en su vida Santo Domingo. Con esta fe y con tu gracia podemos hacer creíble el Evangelio a la gente de nuestro tiempo. Haznos humilde en mensajero de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. ¡Gracias!